La verdad que salió un fin de semana muy redondo, desde el primer entrenamiento ya pudimos andar ahí en los puestos de la punta, así que eso quiere decir que hicimos un gran trabajo durante la pretemporada, nos sirvió mucho también el ir a probar ese circuito antes de la carrera, así que nada, estoy muy contento, sabemos que quedan 11 fechas a lo largo del año, pero empezar de esta manera el año es buenísimo. Bueno, lógicamente que un inicio de actividades, como vos decías, de esta manera es muy bueno, y yo creo que se han conjugado una serie de cosas bastante interesantes, porque no solamente el hecho de haber subido al podio, sino estar compartiendo el fin de semana con una categoría como el Top Race, donde hay mucha gente importante viéndolo a ustedes, ¿no? Sí, bueno, eso es uno de los privilegios que tiene la categoría hoy en día, la Fórmula Renault Plus, que, bueno, al igual que el año pasado, estamos y seguramente vamos a seguir compartiendo alguna fecha con categorías nacionales tan grandes como el Top Race y el TC2000, que la verdad que eso en gran medida nos ayuda a los pilotos que venimos desde abajo, desde esta escuela, para poder conocer más cómo trabajan los equipos a nivel nacional, bueno, los equipos también se empiezan a fijar, ¿viste?, en nosotros, así que yo creo que es buenísimo, y bueno, y agradecerle a todos los organizadores y a la parte de administración y de prensa de la Federación de Córdoba por esta posibilidad de poder compartir un fin de semana con categorías tan importantes. Si bien no pudiste subir al podio porque te enteraste después de la carrera, pero el mérito está porque durante todo el fin de semana fuiste protagonista de la categoría. Sí, te vuelvo a repetir, el primer entrenamiento anduvimos en los primeros cinco puestos, nos mantuvimos ahí todo el fin de semana, y bueno, habíamos clasificado tercero, largamos de esa posición a final, y bueno, por cierta circunstancia quedo cuarto al final de la carrera, y bueno, y se dan estas ocasiones así inesperadas que la verdad te terminan llenando más de alegría, y bueno, nos quedamos con un tercer puesto que nos sirve muchísimo, el objetivo era llegar entre los cinco primeros, y se dan estos resultados que te motivan aún más. ¿Cuál fue la opinión o los conceptos que te brindó Franco Gironame? No, en sí, cuando me subí al auto, el objetivo y lo que hablamos con Franco era llegar, digamos, terminar la carrera, pensar en el campeonato, no solo en ganar la carrera, porque sabemos que teníamos un auto como para pelear en la punta, de hecho, las primeras vueltas peleamos en el primer puesto, pero el objetivo que habíamos planteado era llegar, sumar puntos, y bueno, y tratar de llegar entre los cinco, que sabemos que teníamos un auto como para llegar en esas posiciones, así que corrimos la carrera tranquilos, pensando, y por ahí no arriesgando de más, justamente para poder terminar la carrera y seguir sumando puntos. Lógicamente que durante todo el año vas a seguir en esta categoría, tanto corriendo junto con el Top Race como el Córdoba Pista, y ahora viene Río Cuarto, ¿no? Sí, bueno, ahora nos toca el 12 de marzo Río Cuarto, de locales, así que, bueno, están totalmente todos invitados al autódromo, así que, nada, se viene una nueva fecha, no hay que bajar los brazos, hay que seguir entrenando, y bueno, hay que dejar todo, ¿no? Hay que dar el ejemplo acá en mi ciudad, así que, nada, estoy muy contento, agradecido por todos los que me han dado apoyo, por toda la gente que me ha escrito, la verdad que eso me motiva y me incentiva aún más, así que, bueno, ahora, esperando el 12 de marzo con todas las pilas. Oye, sí que hay que dar el ejemplo, realmente das el ejemplo, porque para lograr hacer esta nota tuvimos que esperar que fueras a comprar tus útiles para ir al colegio, lo cual me parece muy bueno no dejar el colegio por las carreras de auto, ¿no? No, seguro, hay que tratar de hacer un equilibrio en esto, sabemos que no es fácil subsistir solo del automovilismo, pero, bueno, hay que seguir estudiando, hay que lograr un equilibrio entre esas dos cosas, así que, bueno, ya dentro de poco ya empezamos el colegio nuevo, sexto año, así que, bueno, yo muy contento por todo, por la parte automovilística y, bueno, ya porque ya regresamos este año, así que siempre están mis amigos que preguntan cómo te fue, qué pasó, si te pasó algo, y animándome siempre, o sea, yo hago lo mismo con ellos, que jugar al fútbol y yo ni, o sea, no me gusta el fútbol, así que, bueno, no sé, yo tengo un muy buen grupo de amigos que siempre me apoyan, sea lo que sea que haga, así que agradecerle a ellos también. Facundo, en el final del año pasado habíamos hablado de algunas posibilidades de hacer algo en la Fórmula Renault 2.0, ¿cómo viene el tema ese? La verdad que nos tenemos que sentar a hablar más concreto del tema, con mi viejo y, bueno, eso, para eso hace falta tiempo y mi viejo por ahí está un poco ocupado. O sea, nosotros habíamos proyectado hasta el año pasado que para 2018 seguramente íbamos a estar corriendo en la Fórmula Renault 2.0, pero, bueno, son circunstancias que se tienen que ir dando, las tenemos que hablar bien. Así que, bueno, seguramente este año alguna prueba hagamos en la 2.0 y seguramente nos sentaremos a hablar bien para ver qué hacemos el año que viene. Gracias por tu atención y éxito durante todo el año y fundamentalmente en la competencia de Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por todo el seguimiento que vienen haciendo siempre y dejemos agradecerles acá de Río Cuarto a todo el Girolami Racing que viene haciendo un laburo, la verdad, impresionante, no solo conmigo, sino con Brian Reynoso, otro de los pilotos del equipo y dejemos agradecerles también a mi viejo, a toda mi familia que ponen un esfuerzo enorme para que yo pueda estar corriendo hoy en día en un auto de carrera y, bueno, mandarle un abrazo grande a todos los oyentes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.